Que lindo es encontrarse, ¿no? Como vimos recién en periodo de vacaciones, también encontrarse con lo trascendente, seguir pensando en todo lo que la Navidad puede transformar en nosotros. Bueno, para hablar de una Navidad junto al lago, estamos ya con Belén Malagrino, que es participante de este proyecto y, bueno, nos viene a contar un poquito más, a invitarnos a participar. Así que gracias Belén por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, contanos eso. ¿Cuál es la propuesta que hace una Navidad junto al lago? Bueno, Navidad junto al lago podría decir que es una experiencia diferente a cualquier otra. Son 10 días de campamento en los que se intenta montar un espectáculo de luz, imagen y sonido con algunas escenas de la vida de Jesús. A la vez es un campamento en el que se trabaja mucho la espiritualidad. Cada uno reza profundamente para tener un encuentro íntimo con Jesús de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Y, bueno, participamos jóvenes entre más o menos 17, 18 años, hasta 30 también, un poco más. Somos jóvenes de acá, de la ciudad de Buenos Aires, jóvenes de Hualeguaychú, de Paraná, también de la ciudad de Salta. Se reúnen distintos puntos del país. Está bueno. ¿Y el encuentro dónde es? El encuentro es en Santa María de la Armonía, una estancia que queda en Ruta 2, kilómetro 382. Hermoso. Hermoso. Ahí en la zona de Mar Chiquita, que es hermosa. Y, pero, a ver, una parte de Navidad junto al lago es el campamento y la preparación. Y otra parte, tengo entendido, abierta a todos a ver el espectáculo. Sí, exactamente. El montaje del espectáculo se realiza en esos 10 días y los espectáculos en sí, este año vamos a hacer dos funciones, viernes 6 y sábado 7 de enero. Están todos más que invitados a participar. La verdad que es un espectáculo muy lindo donde se intenta transmitir. Nosotros decimos que no somos actores, sino que somos testigos de Jesús. Cada uno, desde su personaje, intenta transmitir a ese Jesús que tiene dentro y lo que fue rezando y pensando a lo largo de los días de campamento. ¿Cómo ha sido para vos esta experiencia de hacerlo? ¿Ya lo has hecho varias veces? Sí, yo participé cuatro o cinco años cada año con un personaje distinto y, nada, rezándolo mucho. La verdad que es como un estilo de vida también. Rezar con ese personaje, no solamente en esos días de estar allá en la armonía, sino trasladarlo a todo el año. La verdad que en ese sentido es llenarse y conocer un rostro de Jesús distinto, no solamente a través del personaje, sino también a través de la gente. Esta evangelización a través de la belleza, no solo en el espectáculo, sino en todos los vínculos que se comparten con los jóvenes que estamos allá. ¿Y cómo se puede participar? ¿Todavía hay lugar como para que si alguien se quiera anotar y participar de los diez días? Sí, para participar de los diez días, en verdad, podríamos ver, ya estamos bastante sobre la fecha, pero para ver el espectáculo, sí. No hace falta tener una entrada previa o nada, simplemente acercarse a Santa María de la Armonía, como dije hace un ratito, kilómetro 382 sobre la Ruta 2, y van a poder tener lugar disponible para poder participar del espectáculo. Bueno, Belén, te agradecemos muchísimo y deseamos de corazón, después de la pandemia, también es un reencuentro lindo, a pleno, con toda la gente que vuelve a la costa atlántica a celebrar un descanso y a encontrarse también con un momento de encontrarse con uno mismo y con Dios. Así que ojalá que sea muy lindo y que sean muy lindas funciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Nosotros nos volvemos aquí a la Arquidiócesis de Buenos Aires porque en el próximo bloque vamos a compartir un poquito de la misa de envío de los grupos misioneros. En el verano, muchos chicos y chicas y muchos grandes también toman el camino de la misión para salir a anunciar a Jesús. Lo vemos en el próximo bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!